Hola chicos y muy buenas Hoy os voy a hablar sobre un flash Un flash nuevo No es mío, se lo compró Lucas Pero me lo dejó por unos días para probarlo Es un flash Triopo Speedlight Creo que este es el modelo Ah vale Triopo Speedlight TR-960 Es un flash chino Yo hago muchos reviews de cosas chinas Porque son baratas Y muchas veces funcionan bien Bueno, es un flash bastante bonito Tiene una pantalla Tiene iluminación en la pantalla Y según lo que Hola He disparado Según lo que Lo que he probado yo durante estos días No os voy a mostrar fotos Que vais a ver de fotos de flash O están bien hechas O están mal hechas No depende del flash esto Pero os quiero hablar de este flash Como de Como de algo que Simplemente del flash No como resultado en fotos Porque el resultado de fotos es Igual De acuerdo Bueno, es un flash Muy interesante Porque tiene un precio Inferior a 40 euros O sea 37 euros Me parece que costó No estoy seguro Tengo que preguntar a Lucas El tema es que Es el flash más barato Del que he escuchado hasta ahora Y es un flash chino Lógicamente Y me pareció muy interesante Quería Quería Probarlo Y Y ver si puedo Simplemente Que tal va Bueno Os voy a mostrar Algunas cosas simples Como por ejemplo Las baterías Se abre por aquí O sea Las pilas Perdón Y tiene 4 pilas Como cualquier otro flash Tiene también Un puerto de Un puerto PC Para sincronización Y no tiene Lo que no he encontrado Es Un puerto para Batería externa Ah no Aquí está Tiene también Un puerto Para Una batería externa De acuerdo Y bueno Según lo que vemos aquí Se puede utilizar O sea Se puede disparar De forma Inalámbrica Igual que Habéis visto Con mi flash Youngwo 560 Simplemente disparas Con el flash Integrado De la cámara Disparas Bajándole la potencia Para que no Influya la fotografía Y este dispara También Pero bueno Resulta Que ni Lucas Ni yo Hemos conseguido Disparar este flash De esta manera He estado leyendo El manual En China En chino Perdón Bueno Al final Si que tiene inglés Pero es Os voy a decir Cuantas páginas Tiene exactamente Tiene una parte En chino Y otra parte En inglés Entonces el total Del manual Es De Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez páginas Diez hojas O sea Veinte páginas Me lo he leído entero Y no he encontrado La manera De activar Este flash Para que dispare A distancia Ahora Puede que sea posible Pero no lo he encontrado Aparte de esto Aquí está explicado Cómo usarlo En modo TTL Porque viene Viene con conexiones Para canon Para TTL De canon Lo que significa Que Supuestamente Cuando lo pones En la cámara Va a comunicar Con ella Y va a decidir Automáticamente Con qué potencia Tiene que disparar Para que salga Una foto Correctamente Expuesta Lamentablemente Esto no funciona En este flash Aunque está En el manual No hay manera De activar El modo TTL Porque obviamente No existe En este flash ¿Qué significa Todo esto? Pues todo esto Significa que Tú lo puedes utilizar Solo montado En la cámara O usando Unos triggers O disparadores Inalámbricos O de cable Conectándolos A este flash Y usándolo Solamente En modo manual Bien El funcionamiento De este flash Es mediante Estos botones Y cambiamos Los ajustes Con una Arbolita Muy rara Que parece Un juguete Y creo que Se va a romper En cualquier momento Funcionar Funciona Pero Da un miedo Que no Os lo podéis imaginar Simplemente Porque O sea En unos momentos Siento que se Que gira Mucho más fácil En otros momentos Como que gira Mucho más difícil Y es Y es un plástico Muy 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 barato Igual que el resto Del flash Igual que el resto Del flash Su construcción Es tan 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 Barata Que Cuando tú le cambias El ángulo De la cabeza Habéis Suido el ruido Suena como que Se va a descomponer Como que se va a romper Me da un miedo Hacer esto Pero bueno Tiene su Tarjetita Blanca De rebote Junto con su Difusor Para rebotar La luz Y usarlo De esta forma Y está bien Su construcción Es muy barata Tiene pantalla LCD Incluso esto Para meterlo Hace unos ruidos Y se dobla De una forma Tiene pantalla LCD Iluminada Lo que está bien Pero No sé hasta qué punto Sea útil Esta pantalla Porque Bueno sí Podemos cambiar El zoom Podemos cambiar La potencia Aunque yo Sinceramente No he encontrado La manera De cambiar El zoom He encontrado La manera De cambiar La potencia Y una cosa Más que he notado Es que Suele Reciclar Bastante rápido O sea Que después De un disparo Suele estar Listo Para el siguiente Disparo Dentro de muy poco Tiempo Lo que es muy bueno Lo que es tal vez La única cosa buena Que he encontrado De este flash Entonces Para uso Regular Como cualquier otro flash Yo creo que No es una buena compra Pero Si lo queréis usar Montado en la cámara Os puede servir Otra cosa Si lo queréis Para estudio Eso ya Sí que merece la pena ¿Por qué? Porque en un estudio No lo vas a mover mucho Vas a cambiar la potencia Pero nada más Lo vas a tener Montado en un sitio Conectado probablemente Con Con unos Disparadores Que funcionan Por aerofrecuencia Y este flash Va a estar con un paraguas O con un softbox Y os puede servir Muy bien ¿Por qué? Pues porque podéis comprar Dos o tres Que os van a salir Pues tres flashes Alrededor de 100 euros Y los podéis utilizar Para estudio Está bien Pero para un uso Para meterlo en la mochila Llevarlo a cualquier sitio Y usarlo A mí me daría miedo De verdad Porque el sonido este Es como muy 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 barato Y da un miedo Bueno La funda es muy buena La funda es muy buena También tienes esto Para ponerlo en la En el asa de la De la mochila Entonces se puede quedar así Por ejemplo Está muy bien Pero Es Bonito Barato Y no tan bueno En este caso Si quieres usarlo Montarlo en la cámara Está bien Tal vez Le voy a hacer un review En comparación Con el Yongnuo 560 Que tengo Para Simplemente para comparar Dos flashes baratos Pero también hay Entre los baratos Pues hay más baratos Y un poquito menos baratos Entonces podéis ver La diferencia Entre estos dos flashes Espero que esto Os haya servido Para decidir Si queréis comprar O no Este flash Porque en realidad Es un buen flash ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que disparar Cuando tiene que disparar Tiene que tener Una cierta potencia Y Ya estamos con la pescadería Y Eso es Que Que cargue muy rápido Después de cada disparo Y está bien Pero Eso de llevarlo En la mochila Y Y trabajar con este flash Yo no me lo permitiría Si Yo trabajo con Con un flash barato Hago trabajos Profesionales Con un flash barato Pero Confío en él Porque puedo confiar en él En este Yo no podría Pero esto no significa Que no se puede utilizar ¿De acuerdo? Pues esto ha sido Para hoy chicos Nos vemos en el siguiente video Y A ver si hago una comparación De estos dos flashes A ver que os parece ¿De acuerdo? Hasta la próxima chicos Chao